Bueno, Soledad de Falcón es el referente del coro Harmony y hoy vamos a tener la posibilidad de observar la tan dentada Misa Criolla. Fuera del micrófono le preguntaba a Soli si tuviéramos que definirla, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es la Misa Criolla? ¿Cómo te va, Soli? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, la Misa Criolla, esta misa particularmente es muy popular mundialmente, compuesta por Ariel Ramírez. Se ha hecho por millones de coros en todo el mundo y, bueno, cuenta con ciertos números que tienen que ver justamente con el orden de la misa, como es el Kiri, el Gloria, el Credo, la New Day y me estoy olvidando de una, son cinco números. Bien. ¿Y lo vienen preparando o lo prepararon exclusivamente para esta fecha? No, la preparamos el año pasado para un concierto de Navidad que se hizo dentro del ciclo de música que tiene la Sociedad de Canto y, bueno, la idea fue hacer un concierto de Pascua, lo alejamos un poco de la fecha de Pascua porque tienen algunos números que justamente en Pascua no se pueden cantar. Bien. Así que la idea fue también armar un repertorio sacro de música religiosa como para una primera parte y poder volver a hacer estos números de la misa que tan lindo quedaron el año pasado y no queríamos dejarlo ahí como algo único. Es un lindo desafío, rompe un poco la estructura de la que tenemos. Y además nosotros estamos recién empezando con nuestros ensayos, así que también era un lindo desafío el poder comenzar el año con una obra tan importante. Hay artistas invitados. Hay artistas invitados. Está Diego Martínez en la guitarra, Marta Rechel en el piano, Walter Baldo en percusión, bueno, Sequel Ambor que es parte de la Sociedad de Canto que va a estar cantando los solos de la misa y Natania Kauza que va a estar tocando también el piano en algunas horas previas a la misa. Muy bien, ya redoblan las campanas. Vamos a la actuación. Vamos a la actuación. Gracias, Sol. Gracias. Oh, saludar y socia, oh, saludar y socia, y socia, oh, saludar y socia, oh, saludar y socia, oh, saludar y socia. Oh, saludar y socia. Oh, saludar y socia, 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 oh, saludar y Amén. Amén.